Voces de la Radio con Ildiana Cervantes Lima Saludos cordiales Ecuador, bienvenidos a otro programa de Voces de la Radio. Como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes para contar las historias de las personas que construyeron y fueron parte de esta época de oro de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros es un gusto en este día tener la presencia de una de las voces más conocidas, sobre todo muy familiar porque ha estado en estaciones capitalinas muy queridas. Estamos hablando del señor Roberto Landines, el expresentador de radio y televisión. Roberto, muy buenos días. Cuéntenos cómo usted empezó en este trajinar de la radio. Muchas gracias por estar en Voces de la Radio. Buenos días, Ildiana. Un gusto estar con usted y gracias por la entrevista. Bueno, prácticamente llegar a la radio fue un paso muy importante en mi vida, ya que tengo ya actualmente 52 años en radiodifusión. Bueno, primeramente llegué a ser parte de Radio La Nación, de un amigo muy conocido en la locución como fue el señor Medrigalba. Después pasé a ser parte de Radio Presidente. En Radio Presidente pues me forjé un poco más en lo que se refiere a la locución y a formar parte de una gran compañía de radioteatro, de producciones ecuatorianas, con la dirección de Galo Hernández Navas, en el cual pues participé yendo con unas dos novelas, ¿qué le digo?, por todo el país, realizándole pues los últimos capítulos en vivo y en directo. Un elenco naturalmente profesional para realizarlo y en lo cual pues los teatros de diferentes provincias se copaban, se llenaban prácticamente. La primera presentación tuvimos en el Teatro Alhambra de Acá de Quito. Y ahí seguimos, al norte, al sur, en fin, tuvo mucho éxito. De ahí de Radio Presidente pasé a ser parte de Radio El Sol. Trabajaba en Radio Presidente y trabajaba en Radio El Sol. En Radio El Sol, el señor César Estrella, vino esa. Me había escuchado en Radio Presidente. Y en Radio Presidente tuve una gran compañía, y tengo una gran compañía, un gran amigo, que es Adam Flores Valenzuela. Con él pues trabajé en Radio El Sol también. Y le pidió César Estrella que me llevara a la radio para hacer un casting. Lo cual me hicieron el casting en lo que se refiere a noticias. Y me fue muy bien. El estilo, la voz, todo, todo correcto. Entonces, el señor César Estrella, vino esa. Me puso ya también en el informativo y en la parte de locución programática de lo que es musical. Así seguí. Adelante. Y prácticamente también tuve que estar en otra de las radios muy buenas, muy nombradas, como es Radio Iris. Radio Iris y también Radio América. Estuve también en Radio La Voz del Valle, donde, gracias a Dios, con la buena programación, tuve un galardón muy grande del Congreso Nacional con el licenciado Danilo, 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 me olvidé el nombre, el apellido. Tuve un galardón muy, muy excelente ahí. Bien, pues, pasé de Radio La Voz del Valle en Machachi a Canal 3 por cable en Machachi mismo, Canal 3 de televisión. Regresé acá a Quito después de estar mucho tiempo en Machachi. Regresé a Quito porque el Masi en ese tiempo, tal vez se acuerde del Masi usted, por orden de él, mandó a cerrar la radio que tenía 54 años en el aire. Y tuve que regresarme a Quito porque era la única radio que había en ese tiempo en Machachi. Regresé acá y me integré a Radio el presidente y con él, pues, a Canal Canal, 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 Canal 40, ese Canal 1 en TV Cable. Y estábamos saliendo también muy bien en lo que se refiere a a todas las redes, ¿no? Y en las redes, pues, sencillamente me llegué a conocer mucho, pero mucho tiempo. Yo tengo 52 años de radio difusión y me ha ido muy bien hasta el momento. ¿Para qué? Me ha ido muy bien. Señor Roberto, una consulta. Usted ha narrado esta época muy importante de su paso por estaciones que son muy conocidas acá en la capital ecuatoriana, como por ejemplo Radio Presidente, su excelencia musical, Radio El Sol, también muy sintonizadas, Radio Iris. Pero cuéntenos acerca de esto del radioteatro. Usted, por ejemplo, hacía o interpretaba el papel de Calimán, que era una de las series más escuchadas. Cuéntenos sobre esto. Bueno, en esa parte de radioteatro, lo que es Calimán, en Córdoba, en Drácula, en la compañía de teatro producciones ecuatorianas, en el año 73, más o menos, tuve el agrado de ser partícipe de la novela Calimán, por cuanto a Radio Nacional Espejo le llegaban los capítulos en material de los discos de carbón, en cual también de lado a lado, en un lado se trabajaba 15 minutos y al otro lado 15 minutos cada capítulo. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que la novela de Calimán es original de México, con Calimán, el propio Calimán, Jeff Cooper, que nació prácticamente el 10 de mayo de 1920 y lamentablemente falleció en el 2006, el 25 de septiembre. Entonces, llegaban los capítulos en hace tiempo que se llamaba Discos de Carbón y hubo un defecto en los discos, por lo cual no se escuchaba bien las voces de Calimán ni las voces, digamos, de los otros artistas, los otros que interpretaban, tenían su papel. y en Radio Nacional Espejo con el dueño Gerardo Berborich, me había invitado, por cuanto él ya me conocía en lo que era la locución en la radio, presidente, me invitaba a que participe en esos capítulos que estaban dañados. Pues llegué a participar y me quedé con eso también de Calimán. una novela muy excelente, grandes artistas de México, porque hay centenares de buenos actores en México. Me siento satisfecho de haber actuado con ellos, todos, digamos, ser partícipe de Calimán. ¿Y del Conde Drácula? ¿Cómo fue lo del Conde Drácula? El Conde Drácula fue algo maravilloso también. ¿Y quiénes fueron sus compañeros? ¿Quiénes fueron sus compañeros? Participé ahí con muchos intérpretes, actores, actrices ecuatorianos, esos sí, ecuatorianos, porque la novela era de Galo Hernández Navas y se trabajaba en Radio Presidente y lo hicimos, como había manifestado la primera actuación en el Teatro Alhambra. Pero fue algo inolvidable cuando el Conde Drácula llegaba pues a presentarse en el Teatro Alhambra, pero en un ataúd que lo traían desde el aeropuerto y el Conde Drácula sacaba la mano por la tapa del ataúd y saludaban. Pero la gente se asustaba cuando ya llegaba digamos al Teatro Alhambra ahí en Alameda, como siempre ha sido ahí. Se asustaba porque al salir el Conde Drácula salía como riéndose, y esa risa pues causaba temor, miedo. Y el Teatro estaba ya muy lleno y afuera la gente que esperaba para comprar la entrada. Con esa novela tan buena participé como Jonathan Harker en la novela quien pues tuvo muchas peleas con el Conde Drácula. Doctor Moriter, Jonathan Harker y Doctor Moriter nos fuimos a participar los últimos ocho capítulos en vivo y en directo en diferentes escenarios, en diferentes teatros de diferentes provincias de nuestro país. Por lo cual nos fue muy bien, muy bien, gracias a Dios, nos fue excelentemente bien. y hemos llegado a tener bastante éxito en lo que se refiere a novelas. A lo demás que tengo en mi vida tengo grabado cinco CDs de poemas míos inéditos, poemas a la madre, poemas al padre, poemas al amor por San Valentín. La música nacional me encanta. es nuestra música y hay que darle mucho énfasis para tener esa música en la casa y poder interpretarla. A través de ello hice poemas con pasillos, solamente pasillos. también boleros, poemas y boleros. Yo creo que le envía a usted dos poemas a la madre y uno al padre. Sí, en este momento ¿qué le parece si vamos a escuchar uno de ellos? Vamos a escuchar uno, ese poema que es a la madre. ¿Qué dice usted? Entonces, en este momento nos vamos. Sí, Roberto. Regresamos. 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 Madre mía que estás en el cielo, bendita seas. Hoy y todos los días pienso en ti. Recuerdo tu cabello rubio como destellos del sol, tu piel blanca como copos de nieve. Pero qué soledad siento al no tenerte junto a mí y sentir en mis manos tu hermosa cabellera, escuchar tu dulce voz sentado junto a ti, oyendo tus grandes consejos o una dulce canción que cada noche me cantabas al oído. Madre mía, agradezco a Dios el haberte tenido. Eres y serás mi gran ejemplo. Tú fuiste la inefable e incansable compañera de mi infancia. Dios quiera que cuando yo muera me permita volverte a ver. Madre ausente, madre mía, hoy brotan de mis ojos lágrimas de dolor y lágrimas de felicidad, de dolor por no estar este día junto a mí y de felicidad porque estás junto a Dios. Desde el cielo envíame tus bendiciones, perdona mis errores y pídele a Dios que pueda volverte a ver. madre, madre ausente, madre mía del alma que estás en el cielo, bendita seas. Estamos conversando con Roberto Ladines del ex presentador de radio y televisión. Roberto, ¿qué le parece este poema a la madre? ¿Cómo usted se inspira para escenificar si es que se puede decir a través de la palabra mensajes tan profundos? Bueno, yo me inspiro a lo que pasa en el momento, a lo que me cuentan viejos amistades, a lo que me cuentan familiares del paso por este mundo incierto, sean buenos, sean malos. entonces yo me me pongo a pensar, a dialogar, que sería bonito recordar a través de un poema las cosas tan hermosas que uno ha tenido en el pasado. Para ello, pues, en Radio Presidente teníamos el programa de él para ella y de ella para él. Recaditos de él para ella y de ella para él. lo cual pues enviaban recaditos los oyentes y nosotros pues hablábamos del recadito y después del recadito enviábamos una canción que vaya a acuerdo al recadito. Y es muy hermoso ese pasaje. Más o menos como usted decía eso de recaditos de él para ella, de ella para él y que era muy sintonizado por los adolescentes y la juventud de esa época. ¿Qué tal amigos oyentes de Radio Presidente Su Excelencia? Estamos ya en el programa Recaditos de él para ella y de ella para él. Usted puede enviar su recadito a nuestros estudios, su poema, su mensaje de amor en el día de San Valentín. Tendremos fabulosos premios y más que todo participar con lo mejor de nuestro elenco de locutores en todo el día recaditos de él para ella y de ella para él. San Valentín, día del amor y de la amistad. Bienvenidos. Bienvenidos, muy bien, Roberto. Pero, ¿quiénes eran sus compañeros en Radio Presidente? ¿En qué etapa, más o menos, en qué años usted estuvo en esta estación capitalina que siempre está en la mente de los ecuatorianos? 1977. En ese tiempo, Alan Flores Valenzuela, Germán Campaña, este amigo Marcelo Hernández en Yerena, René Arias, Wilson Castro y otros más, otros, algunos más que no me acuerdo el nombre, pero van a disculpar nuestros compañeros que no los recuerde bien. Pero, de todas maneras, ellos fueron, digamos, partícipes muy directos de Radio Presidente en esto de recaditos. Ah, Gusto Teayupanta también estuvo también presente en la programación. Esa creo que es la época de oro de Radio Presidente, tomando en cuenta de que muchas de las personas que pasaron por esa estación siempre recuerdan esa etapa y siempre dicen, por ejemplo, que los programas que tenían, que eran un boom acá en la capital ecuatoriana, eran recaditos de él para ella, de ella para él y también luego vino el día de la reconciliación. Es una etapa fundamental también en la adolescencia y juventud de esa época. Así es, día de la reconciliación es cuando prácticamente una pareja se ha enojado, ha tenido sus contratiempos en su vida amorosa y el día de la reconciliación también es parecido a recaditos que quieren reconciliarse, que mi amor te espero en tal parte para poder conversar. Bueno, esos son los recaditos que enviaban él o ella, ¿no? Tratando de unir nuevamente sus corazones enamorados. una época muy romántica donde la relación de pareja era fundamental. Roberto, una cuestión, usted es una persona que ha estado en el radioteatro, por ejemplo, cuando participaba en Calimán, en el Conde Drácula, ¿más o menos usted se acuerda qué es lo que hacía y qué es lo que decía y sobre todo una frase que usted posicionó? Bueno, la frase original de Calimán es serenidad y paciencia mi pequeño Solín. No, esa frase que tenía Calimán, el propio Calimán que nació en California el 15 de mayo o 10 de mayo de 1920, el propio Calimán. Ahí está también haciendo Solín Luis del Alba, también y acá lo hacía digamos Carlos León y cuando se presentaba Calimán pues en vivo y en directo tenía que salir con mi turbante, mi capa, o sea, el vestuario original de Calimán y se alía con con el brazo arriba y me tocaba manifestarme para los presentes Calimán entonces era así que se presentaba en vivo y en directo y lo mismo en la radio tenía esa presentación y fui el primer Joaquín latinoamericano prácticamente en mis números a base de la concentración mental dominar el dolor con la mente dominar con la mente el cuerpo tratar de que algún arma cortopunzante pues no haga daño a lo que se introduce en el cuerpo de uno tratar de que nos salga digamos lo más lindo y hermoso que tenemos la sangre y fue una época tan linda tan linda en ese tiempo pues me presentaba también colgándome en un sable de dos metros en la garganta en una cama de clavos puesto un quintal de bueno un quintal de cien libras y sobre él pues saltaban en mí en que se llamaba el colchón de clavos un colchón de cuatro o cinco pulgadas dardos que se llamaba el blanco humano ya le voy a enviar la la entrevista que tuve en revista vanidades en 1973 ahorita la tomamos una foto dardos de dos pulgadas dos pulgadas y media que me lanzaban en espalda como blanco humano y hacer digamos el dominio con la mente al cuerpo que que no sienta nada no sienta el dolor tratar de no pensar en nada la mente en blanco para poder hacer los actos que uno quiere hacerlos de una forma esencial una forma correcta y la desconcentración mental puede causarle mucho daño a uno hasta puede causarle la muerte eso tenía yo porque en una fiesta de 6 de diciembre las fiestas de Quito cuando sinceramente había gente que se paseaba por las calles de Quito sin que le pase nada sin que haya por ahí alguien que le atraque en la noche se pasaba muy hermoso en la calle flores y espejos se presentaba un hindú llamado Pirokaya pues él tenía los poderes de de la mente yo me acerqué a él y charlamos un poco y les gustó la charla digamos a él y a mí también nos gustó la charla y me indicó que estaba en un hotel que pasara a ver el próximo día para enseñarme un poco de lo que es la mente y me enseñó tres meses cómo dominar digamos el dolor con la mente dominar el cuerpo con la mente entre esos años también participé en la academia americana de Mr. Fabry que era por la avenida América en en la defensa personal esto es karate fui llegué digamos a cuarto dan dando positivo mi 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 trabajo en defensa personal traté de poner mi mi academia de yoga mi academia de karate pero no fue posible por cuanto me pedían de un lado para otro que vaya actúe entrevista y haga y haga mis discos arme un un spot para para televisión audio para la radio en fin no había mucho tiempo para estar solamente en la academia y así he pasado muchas cosas en la vida como hizo usted roberto para compaginar esto de del poder de la mente con la radio tomando en cuenta que usted estuvo un buen tiempo en radio el sol que en la época que usted estuvo tenía mucha sintonía acá en quito bueno esto de la mente cuando por ejemplo cuando me inicié en la radio y cuando estuve en radio el sol es concentrarse para salir bien ante el oyente es como que se estuviera siendo partícipe de una novela para que el oyente se imagine quién es quién está detrás del radio se imagina quién está cogiendo el micrófono y expresándose de una manera muy especial para que el oyente capte capte bien y le atraiga ¿no? me gusta ese locutor me gusta esa locutora y es lindo cuando le llaman y le felicitan a uno y la mente prácticamente con un rayo de sol y lo que estaba atrás de de mi programación de Calimán de Crácula y todo eso se va borrando poco a poco porque uno tiene que estar al tanto de lo presente ¿no? y que no se le venga a la mente cosas que ya han pasado ¿no? para que pueda digamos uno trabajar con la mente tranquila y ser algo excepcional para para el oyente ¿cómo le fue en Radio El Sol? ¿quiénes fueron sus compañeros? usted mismo habló al inicio de esta entrevista del dueño de Foto Estudio Estrella ¿quién era el dueño? claro que sí cuéntanos sobre él que en paz descanse César Estrella Vinuesa su esposa Doña Yolita también una gran persona una gran persona ahí estuve con Alan Flores Valenzuela también en Radio El Sol trabajamos juntos también estuvo Fernando Mosquera Fernando Mosquera regalado Jorge Espinel Henry del Valle estaba también alguien más alguien más que me acuerde que eso nos 40 años más o menos bueno estuve con ellos unos buenos compañeros nunca ha habido digamos enojos algo maravilloso que eso sí nunca se olvida unos recuerdos que se llevan muy adentro del corazón Don Olga Herbera ¿quién era? usted sabe es camarógrafo él trabajaba Olga sí el que prácticamente me presentó a su persona él trabajaba en foto estudio estrella era el genio de la foto el genio de la foto un gran amigo compañero porque todos los que trabajaban en foto estudio estrella eran partícipes también de Radio El Sol eran partícipes y me acuerdo de Raúl Delgado en Chiquitín que yo le decía Chiquitín el otro hermano que tenía una foto estudio y que no logro localizarlo porque tengo un diploma que lo dejé él para que me retoque un diploma de Calimán que me lo dieron en Canal 5 de televisión allá en Guayaquil con el ya fallecido un gran comentarista deportivo Chiquitín Palacios entonces estuve actuando allá en en Canal 5 en Guayaquil un reportaje bueno que salió en Revista Vanidad salió en El Universo salió en El Telégrafo bueno ahí estaba la foto mía ahí en el en el diploma y le mandé retocar porque ella tenía sus años y entonces había que ponerle una un poquito de de resonancia a ese a ese diploma ¿no? para que suelte lo que lo positivo que reflejaba digamos ahí Calimán pero no les encuentro no les encuentro a los hermanos ojalá les encuentre nos serviría a nosotros para poder contextualizar y que sea el valor agregado también de este reportaje sería bueno si sería algo yo le pregunté ayer a a a si si sabía algo de de Raúlito delgado de Chiquitín pero le decía que no que le ha visto hace dos años no sé si sigan con la foto tenían una foto estudio en la Venezuela y y Bolívar pero fui un día para allá pero no no me dijeron dónde se han pasado pero vamos a ver ojalá y tenga la suerte de conseguir este este diploma y lo puede enviar a su persona muchas gracias roberto una consulta en el caso de la sintonía en las estaciones de AM y FM hasta hace unos años era cuando había las llamadas telefónicas muchas veces bombardeaban solicitando los temas las canciones o algún saludo en el caso de que estábamos hablando del señor Olga Herbera él manifestaba que en su programa era inundado de llamadas que existía era una una sensación de que se cerraba una empezaba e iniciaba otra llamada cómo era esa época cuál año fue más o menos así es y yo tenía la programación en Radio del Sol amorosamente entre tú y yo eran los temas en boleritos porque la radio se identificaba como la romántica de Quito donde daba un poema y daba una canción y las llamadas telefónicas pues naturalmente querían enviar su mensaje a través de la radio con una canción y yo le ponía esa canción que pedía y prácticamente también el poema dedicado y por qué se lo dedicaba a tal persona sería por reconciliarse o sería por seguir con ese amor tan profundo que sentían los dos ¿no? Ahora hablemos acerca de Radio Iris otra de las estaciones que tenía mucha sintonía acá y era del radiodifusor esmeraldeño Daniel Álvarez Tenorio ¿cómo fue su paso por ahí? ¿qué programa hacía? Tenía en la noche una programación de ocho a diez de la noche una programación así mismo porque siempre me gustó ser romántico tenía con poemitas y canciones tenía de corazón a corazón una programación el licenciado Álvarez pues también me había escuchado en la radio el sol es el partícipe de que me escuchen en la radio el sol y me inviten a otra radio a realizar a dirigir un programa estuve muchos años ahí lamentablemente lamentablemente digo salir de de la radio porque tenía un asunto muy importante que hacer fuera de de aquí del país en Colombia en eso se refiere a que me iban a hacer un casting para trabajar en Caracol entonces tuve que salir pero estuve satisfecho de haber trabajado en Radio Iris con mi senciero en Tenorio muy muy excelente una muy buena persona que lamentablemente también falleció ¿quiénes fueron sus compañeros ahí? ¿quién fue el contacto que le dijo bueno claro que el señor Daniel Álvarez Tenorio le escuchó y quiso que vaya a Radio Iris ¿no? pero ¿cómo fue la relación que usted tuvo con sus compañeros? ¿quiénes fueron? más o menos ¿en qué época fue? fue en el 78 78 79 porque a veces me tocaba trabajar en dos en dos estaciones ¿no? no quería dejar la una por irme a la otra sino que tenía mejor trabajo en las dos para que no se peleen y uno también se sienta satisfecho de estar junto al al oyente ¿no? ahí fue Marcelo Marcelo Sánchez quien me invitó a la radio y así mismo el licenciado Tenorio me hizo una entrevista me hizo un casting prácticamente para ver si si estaba de acuerdo con la programación que él pensaba tener ahí ¿no? eran también baladitas pero no no tenía el nombre todavía y me hizo el casting y a buena hora dijo muy bien usted se queda con con la programación en el horario de 8 a 10 de la noche y que tenga suerte inicie la programación gracias a Dios estuve muy bien espero a través a radio la voz del valle en un punto tan importante una trayectoria excepcional con 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 Carlos Aníbal Cueva llamándome pues a la radio y yo trabajaba en ese tiempo en radio presidente de radio presidente tenía que viajar a mediodía a radio la voz del valle allá en Machachi hasta las 6 de la tarde de ahí pues posteriormente regresarme acá a Quito un poco cansado de trabajar en las dos rayos viaje a Machachi regreso de Machachi a Quito pero una gente tan linda tan linda de Machachi dándome esa oportunidad de estar 8 años y pico trabajando ahí en la radio la voz del valle actualmente usted ¿qué está haciendo? ¿en qué canales está? ¿dónde está brindando también su aval profesional? Gafa TV online estoy en canal 1 de televisión en línea abierta canal 40 visión al día programa que tiene pues algunas es como una revista ¿no? una revista familiar donde actúa mucha gente esto es medicina deportes asuntos legales hay de todo hay de todo estoy realizando spots publicitarios para la la radio para la televisión y para online para diferentes firmas comerciales Roberto cuando usted era niño ¿en qué barrio vivía? ¿usted pensaba que iba a llegar a los medios de comunicación o que le incentivó a participar y ser y pertenecer a este medio como usted mismo ha dicho tan mágico como es la radio? bueno yo en mis estudios estudiaba en el Juan Montalvo que quedaba en el Tejano al salir de ahí pues siempre andaba con un rayo pequeñito que es ese tiempo de pilas también escuchaba las radios y la radio presidente estaba situada en la Matobella y Vargas y me gustaba irme por ahí a visitar y todo eso ya me entró digamos el gusanito de poder ser partícipe ahí en la radio entonces salía del colegio me iba a la radio hacía ahí los deberes y cuando Galo Hernández Navas me pidió pues de que a ver si puedo hacerle al micrófono hablar ahí ante el micrófono como yo escuchaba algunas radios me daba cuenta cómo tenía que estar uno al frente de un micrófono y saber cómo expresarse ante el oyente entonces me me puse a realizar eso en la sala de grabaciones de la radio y le gustó le gustó y seguía adelante me dijo que siguiera viniendo siguiera viniendo y después me dio un turno entonces ya pues ya me quedé en la radio como había manifestado en la radio presidente radio el sol radio la nación de radio de el gallo giro un gran amigo ahora pues su hijo tal vez lo conozca Armando Grijalva Raúl Grijalva son grandes amigos hasta hasta ahora también me dieron la mano ahí y bueno en todas partes gracias a Dios he salido muy bien todos se han quedado contentos contentos usted fue a radio presidente donde le dieron la oportunidad y usted pudo escucharse y ver también cómo proyectar su talento pero cuáles eran esas otras emisoras que usted escuchaba como para tener ya esa esa esencia y poder proyectarse en lo que es la radio bueno le cuento que en radio emisoras central la antigua emisora central que quedaba en la recoleta frente al como es al ministerio de defensa al ministerio de defensa pues había un programa de de aficionados en el cual pues tenía que participar en en el canto de baladas y yo ya tenía la voz de actual y entré digamos a ser partícipe de ese programa y cantaba las baladas de Alberto Vázquez por la voz ¿no? Alberto Vázquez y había un amigo un gran amigo Jorge 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 bueno mejor el nombre el apellido también participaba con con la voz de Enrique Guzmán desde ahí pues ya comencé ya a ponerme también en el micrófono ya ya me daba cuenta más o menos cómo tenía que estar ante el público ante no ante los oyentes prácticamente daba a conocer mi voz por medio de del canto de ahí poco a poco seguía manifestándome en diferentes partes con micrófono participaba en peñas animaba a grandes artistas me presentaba con Mendoza Suasti y miño Naranjo presentaba con el chino pues el ay se me olvidó también con Claudio Vallejo las hermanitas Mendoza Núñez las hermanas Álava Álava con diferentes artistas muy buenos de acá de nuestro país en el micrófono pues ya no le tenía miedo y seguía adelante seguía adelante y y hasta hasta ahora pues ya no no me queda más que seguir con 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 la voz gracias a Dios que no me la quita y ser partícipe en muchas cosas sea esto en radio o en vivo y en directo y usted tuvo el apoyo de sus padres cómo era su niñez cuál era su mario dónde usted vivía bueno mis padres prácticamente no no tenía el apoyo digamos mucho de esto de ser partícipe en el radio muy joven muy joven quería ser torero novillero primero pero qué pasó estaba haciendo mis primeros toques desgraciadamente por parte de mi madre tenía el dolor grande grande de darse cuenta pues que un rato menos pensaba ahí en la plaza de toros me corneé uno de ellos y quedarme ahí así es que me quemó los trastos en el patio en un capote de muleta ha ayudado todo entonces he tenido muchas altos y bajos en lo que se refiere a la profesión pero ayuda ayuda de mis padres digamos muy poco muy poco más de más de he tenido apoyo de mi madre no ella siempre yo sé que las madres siempre están al tanto de los hijos y siempre le apoyan sea bueno sea malo le apoyan le dan consejos para que no haga ciertas cosas diferentes a lo que piensan los hijos creen que es bueno lindo hermoso pero no saben que después viene la contra para uno y eso es con ellos pues ya están en el cielo y ya me verán pues puesto el turbante y hablando en micrófono en diferentes rayos dando mis poemas porque tengo muchos poemas para mi madre muchos poemas para para mi padre y para mis hijos tengo tres hijos marones paul william y eri en qué barrio de la capital ecuatoriana usted pasó su niñez en la vicentina en la vicentina sí yo nací en quito en san blas y más más en la vicentina he pasado ahí en casi toda mi juventud roberto landines usted ha tenido el apoyo de su familia usted mismo ahorita habla de su hijo del apoyo también que hay cómo cómo ha sido en estos años porque el trajinar de la radio también es víctima de muchas cosas no de muchas tentaciones se puede decir bueno el apoyo de mis hijos es grande grande es inmenso tengo un hijo que está en España más de 20 años casado tiene su bebito allá viene de vez en cuando tal vez en navidad así vienen a visitarnos se comunica conmigo el día del padre tengo el otro hijo William Fernando que es casado también vive aquí en Quito así no tiene sus hijos que tiene sus hijos ya tengo mis nietos ¿no? y mi hijo el último Eric David tiene 14 años estudia actualmente en el colegio Montufar donde estudiaron los hermanos también el apoyo es grande ellos para mí es grande yo soy el héroe dicen y ellos son los primeros fans ¿no? como digo a Paulito que está en España un gran elemento un gran hijo amoroso en sus horas hábiles cuando estaba fuera del colegio le enseñaba karate en la terraza cuando vivía en la avenida NAPO y fui campeón nacional a nivel intercolegial y algo tan un pasado tan bonito con ellos usted habla tan bonito de sus hijos sobre todo por la construcción y el proceso de vivencias que ha tenido con ellos en lo sentimental ¿cómo le ha ido a usted? en lo sentimental no tan bien que le cuento que soy tan bueno yo que a mis hijos tuve que darles una madre a cada uno ¿no? o sea en el primer matrimonio tuve dos hijos en el segundo en un libre tuve al último ¿no? por cosas que pasan en la vida en las parejas pues uno lamentablemente tiene que separarse ¿no? y pues estoy solamente con mi hijo Erick David no es el motorcito digamos de de la casa el que me da ánimo para salir adelante y vivimos muy felices ¿no? muy alegres acá de la familia pues mis hermanas somos siete hermanos mi hermano mayor falleció el año pasado por esto de la pandemia tengo otra hermana que está en España Aida aquí tengo a mi hermana Fanny Eva Patricio y Nancy pues tengo una ayuda tan importante de ellos en lo que se refiere a lo moral es es algo algo tan tan lindo que no se puede olvidar y no hay mucha preocupación porque tengo al lado a ellos ellos me ayudan en todo son 52 años que usted está en este mágico mundo de la radio la radio le ha dado la felicidad la radio le ha dado muchas alegrías que ha sentido usted al estar involucrado en este medio bueno en la radio de la radio me siento muy satisfecho por tantas cosas bonitas de ser partícipe en muchas programaciones en festivales de la canción nacional porque he hecho cuatro festivales de la canción nacional en el coliseo se ha hecho también en la radio con buenos elementos del canto entonces muchas satisfacciones nunca he tenido problemas de ninguna índole y he seguido siempre adelante hasta el momento no muchas satisfacciones como manifiesto ¿usted es feliz entonces? sí yo soy un feliz ¿por qué? porque le tengo a Dios en mi corazón entonces es feliz ¿se siente usted realizado? todavía no me falta mucho mucho que aprender todavía ninguna ninguna persona es perfecta ¿no? mejor se le pide a Dios que lo haga perfecto pero eso será imposible por cuanto hay que trajinar muchas cosas en esta vida como yo manifiesto en algún poema en este mundo incierto donde hay cosas buenas y hay cosas malas y hay que poder escogerlas de buena manera entonces toca seguir caminando así es el camino es largo el camino es largo y hay que saberlo caminar hay que saberlo caminar quiero pedirle un favor especial usted actuó en estas en estas obras que dijimos al inicio de la entrevista que es Calimán y también el conde Drácula usted más o menos imitó ya lo de Calimán pero sin embargo del conde Drácula nos dejó de bien bueno yo yo era doctor Moriter y Jonathan Harker las personas que iban en contra del conde Drácula porque le digo que en esos tiempos también habían corruptos aquí también habían hace pocos años que se robaban la plata de diferentes partes de públicas allá el conde Drácula quería robar el banco de sangre entonces uno también tenía que luchar contra el conde Drácula hasta que al final lo matamos y cómo usted hablaba cómo usted luchaba qué es lo que usted decía la voz no tenía mucho que ver ni el dialecto sino que hacerle digamos pausado para que se sienta diferente de 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 un acto del intérprete al otro intérprete porque él trabajaba digamos de doctor morguitare entonces tenía que hacer la voz media más rápida que el Jonathan Harker y tener mucho cuidado con con la novia era mina porque se enojaba mucho el conde Drácula y había problemas después de la actuación entonces no había no había cómo seguir el papel fuera del acto entonces era el conde Drácula era un amigo Jorge Caviez y lo hacíamos de una manera muy extraordinaria para que los presentes porque los últimos capítulos lo hacíamos en vivo salgan satisfechos y así fue durante muchos años tratando de hacerlo lo posible para que salga todo bien Roberto Landínez tiene nostalgia de aquellos años piensa que la radio ha evolucionado para bien qué es lo que extraña más de la radio de antaño la radio de antaño pues es diferente a la de ahora por por cuanto había más amistad entre los locutores de de todas las radios había unión de acuerdo cuando realizábamos muchos eventos deportivos en que las radios destacaban su equipo de fútbol y participaban con ella en en muchos por muchos meses entonces había unión y había voces que no se podrían no se pueden olvidar hasta ahora de acuerdo de gran amigo chino Jorge chino carrera jacome me acuerdo también guillermo jacome guillermo jacome guillermo jacome me acuerdo que le decían el manquito jacome muy bueno muy bueno muy buenos unas voces excelentes del el mundo grijalva más conocido como el gallo giro porque él cantaba 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 lindo y tenía su radio y muchos más a nivel nacional eso se extraña mucho porque había mucha conexión sea en línea telefónica o cuando había eventos deportivos nos abrazábamos roberto lantines usted nos ha dado algunos nombres de algunos personajes de las voces de oro como por ejemplo del señor guillermo jacome entre otros pero cuáles fueron sus referentes para que usted vaya posicionando porque uno siempre tiene una persona que quiere como seguir claro que su voz tiene identidad pero sin embargo de estas voces de oro quien le impulsó a usted para lograr los sitiales que tiene la radiodifusión ecuatoriana para mí prácticamente el impulso fue de Edmundo Grijalva pues yo seguía le seguía a él en la locución y como hay otro otro amigo también como es Patricio Toro Patricio Toro es uno de los grandes locutores de acá de nuestro país más que todo de acá de Quito de las radios ellos son los que también me impulsaron a ser partícipe de las radios que había mencionado antes nosotros queremos agradecerle porque nos ha dado un tiempo muy si se puede decir bastante amplio con la finalidad de conocer su trayectoria yo creo que si seguiríamos conversando podríamos también conocer otros aspectos que son importantes para este programa pero sin embargo queremos agradecerle por su apertura por esa calidad humana y sobre todo por habernos dado a conocer esta construcción de vida de voces de la radio muchas gracias señor Roberto Landines gracias a ustedes por esa gran apertura también para esta entrevista quiero agradecer de una manera especial a usted por tener esa fuerza de excelente periodista y hacerme partícipe en esta buena programación que ustedes tienen será pues en una próxima a ver si hay muchos datos como usted manifiesta faltaría tiempo para poder realizar una entrevista tan grande tan positiva y completa pero de todas maneras creo que es una parte tan esencial la que hemos compartido gracias y buenos días no buenos días a usted Roberto Landines quiero pedirle un último favor queríamos ver si usted nos puede ayudar con la presentación del poema al padre que es también narrado por usted donde se llega a la esencia y a la emoción mismo le dejamos a nuestros amigos oyentes y televidentes con la voz de Roberto Landines presentador de radio y televisión Roberto el tiempo es suyo amigos televidentes buenos días es un gusto estar con ustedes a través de esta línea y ser partícipe de una programación muy especial como ustedes la están viendo y escuchando el día del padre también tiene un rinconcito muy importante en nuestro en nuestro corazón ¿verdad? pues a él también lo debemos todo porque es la parte esencial de lo que se refiere a la economía y más que todo quien se preocupa del hogar estando fuera y la mayoría también es de la madre quien se preocupa del hogar estando adentro es más complicado y pero también es más importante para sus hijos quisiera digamos dar partícipe en esta mañana de un poema tan bueno y tan hermoso que yo le voy a enviar porque no lo tengo aquí indirectamente le voy a enviar una grabación que le hice a mi padre querido antes de fallecer así como tengo los otros últimos CDs grabados de amor a la madre le voy a enviar unos dos de cada uno para que usted dé a conocer en su programa tan especial lo que es Roberto Landines a través del micrófono muchas gracias Roberto Landines para voces de la radio estuvo una de las voces también más conocidas y queridas de acá de la capital ecuatoriana que es parte de esta construcción de esta historia de la radio con ustedes estuvo Roberto Landines presentador de radio y televisión y les dejamos con su poema con esa hermosa voz que es parte también de nuestra historia nos volveremos a escuchar y ver en el próximo programa que tengan un excelente resto de día hoy que los años han pasado ligeramente por mi vida y mi cabellera está blanqueando llevando en su entorno dolor y sufrimiento me doy cuenta que la juventud es corta y la vejez es larga con la melena greste y cansado por la edad voy con paso vacilante sin rumbo y sin descanso porque el destino lo quiso así hay surcos en mi cara y arrugas en mis manos pero nada me detiene en este mundo lleno de angustia pobreza llanto y dolor muchas veces pensativo y con lágrimas en los ojos por verme ya viejo sin poder terminar el sueño que un día me forjé se desvanece mi esperanza la esperanza inútil de volver a empezar queridos hijos míos sé que no fui el padre perfecto pero hice todo lo posible por tener una familia unida y feliz al despertar de un nuevo día siempre pido a Dios en mis oraciones por ustedes tres hijos míos por su salud bienestar y bendiciones ustedes ustedes son el regalo más sublime que el Señor me dio pido al Supremo que les dé mucha sabiduría para poder afrontar los grandes avatares de la vida y si un día no notan mi presencia pues que sea mi ausencia a la portadora de recordarles que soy el padre más orgulloso y feliz del mundo viendo crecer a sus hijos con buenos valores y principios para ser grandes hombres de bien y si las fuerzas no me permiten estar el tiempo necesario con ustedes no importa seguiremos unidos como hoy con el amor verdadero que nos tenemos y la grande bendición de Dios yo lucho en la vida por darles lo que necesitan yo lucho por verlos felices triunfando yo lucho por darles lo que no tuve yo me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga me les dé salud y a mi larga vida pa verlos reír y si toca con ellos llorar pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante pero a veces llegan los temores y no se que hacer así es que es alzate papá les enseño que nada en la vida es fácil que lo bueno tiene su precio que nadie en la tierra les pare que los sueños ni siquiera yo que los lobos vestidos de oveja en cada esquina los van a encontrar que los fracasos abundan y son para superar pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante pero a veces llegan los temores y no se que hacer no soy rico ni soy perfecto pero daría la vida por ellos esto es amor 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 verdadero hasta el próximo programa donde conoceremos a más voces de la radio